¿Qué Kofi vs. Doku arranca la Winners Finals por un puesto en esa tan preciada Grand Finals? ¡Let's go! Arrancamos en Battlefield. Eh, con el cual Battlefield, ahora sí, los dos de nuevo. Creo que lo dije en casi todos los matches del Falcon, pero plataformas, botonazos para los dos justo. Exactamente, es más cuestión de ver qué tanto se pueden cubrir con las plataformas, ¿no? Porque los dos hacen aproches aéreos. Ah, no, no podés, no te dejo. Y vamos a ver qué tal Doku se puede acostumbrar a esta agresión de Heiko. Lo miró un rato ahí con el grab y hizo la conversión al upper. Va a ser muy interesante también qué tanto provecho le puede sacar offstage, offstage mutuamente. Porque son personajes que la sufren bastante offstage. Así que, ¡vámonos más! Exactamente. Vio acá, metiendo la presión, tocándole botones al escudo de Falcon. Sí, viene ahí para iniciar Heiko ganando la esquina. Ah, no llega a leer ahí bien el tech chase. Pero encuentra de nuevo un hit, así que no hay mucho problema de parte de Heiko que continúa la presión. Le dibuja el contorno con el Esgar. Y le dice otra vez, gente. Está ganando hasta ahora todas las situaciones Heiko. Pero ahí contesta Doku ganando una por... Uy, creo que lo limpió, ¿eh? ¿Va a quedar? No, teníamos backer. No podía agarrar el borde suficiente. Pero está ganando por ahora bastante Heiko, pero Wario castiga bastante duro una vez que logra ganar el neutral. Está ahí agachado Falcon, estaba viendo, analizando si era óptimo, tiraba un Falcon Kick o no. Pero tenemos el oro desgastado, el cachetazo que no conecta y el Falcon Kick que conecta bien Point Black que tiene segundo Falcon Kick. Sí, funciona a la vez, funciona dos veces. Stock para Heiko. Exactamente, lo agarró ahí. Volviendo medio lineal, medio horizontal al stage. Y entonces dijo, bueno, pego este botón relativamente rápido que tiene bastante Heiko castante grande. Y lo cachó ahí intentando volver a Wario. Y se lleva ese primer stock muy clean. Uy, también se va a llevar ese stock también. Doku con el backer muy even por ahora, muy empatada la situación en lo que respecta a porcentajes. Están tradeando en estos low percent. Tenemos grab, tenemos forward, trupe stage control para Doku. Y el fair de Wario, un movimiento tan útil en ese tipo de situaciones. El Falcon Kick que va a ser castigado. Y todavía no tenemos el WAF disponible, pero vamos a ver. Están jugando muy lindo neutral ambos jugadores. Exactamente, están jugando perfectamente. Como van a grabar de parte de Heiko, le tocan el escudo. Estaba dispuesto a sacar ahí el raptor para arriba. Va a caer de parte de Falcon. Acá, ay, no, 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 no. Cuidado, cuidado. Taunteo, Doku. De mi taunt. Si no, el taunt. Desafió a Falcon Kick. ¿Qué pasó ahí? Estamos ya teniendo Mindgames nivel 1 en el Game 2. Ahí trató de conseguir el Tech Chase con el Steel. Pero nada, ahora se va a comer la moto. Tiene el WAF preparado Doku y tiene mucha Rage preparada. Este pero va a costarle tanto con el Command Grab de Heiko. Ahora es cuestión de ver, Doku. ¿Vas a utilizar ese WAF para eliminar estas DOC o le vas a sacar a las piñas? La pregunta es que siempre nos hacemos. Exactamente. No creo que lo dispare acá. Teniendo en cuenta que ya está en una posición buena. Ya lo está empujando con ese. Botón y ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Y ahora frente. Más que obligado a aproachar, ¿eh? Es el momento que todo el mundo está pensando. ¿Qué es That Mix? ¿Cómo va a hacer para Doku conectar este WAF? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Pero no, 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 no! ¡Pues de abajo! En la pera. Se la dio, le desubicó todos los dientes a Wario. Y se lleva el primer año a su favor, Heiko. Le sacaron la tecla de la dentadura perfecta que tenía Wario. Ahora va a tener que la dentista por como tres años. Un golpe, dos golpes. Aguantó Wario. Ya el segundo golpe no lo aguantó. Muy loco, Heiko. El WAF ni siquiera llegó a ser una amenaza porque Heiko consiguió los dos parishes que necesitaba. Y ahora estamos, game número dos. El panorama ya está marcado. No sé a qué stage estamos yendo, pero ahí, ahí. Sí, ya. Tuvimos la primera marca. Primera de varias, tal vez. Esto fue después de todo, gente buena al final. Acá en Back to the Stage, Last Chance Holy Fire. Venimos a Pokémon Radio. Bienvenidos al estadio donde las cosas se ponen picantes porque tenemos a Doku arrancando con un low percent de 3. Pero Heiko no va a tolerar eso. Y se manda directamente a la boca de Wario con ese Command Grab por Command Grab. Ambos tienen un Command Grab. No llores, re, te los pido, por favor. Y hay que ver, porque eso está muy even hasta que Heiko se puso de la cabeza. Y por ahora está muy even en el neutral en temas de jugadores. Otra vez el Command Grab debajo de la plataforma. Exacto. Un cachetada de parte de Wario poniendo la presión ahí en el wake up. Lo deja entrar acá con bastante más por la ni de una. Eso va a tener raro. Cuidado con esto. Que otra vez el árbol de Saibi con la rodilla. Pero esta vez Doku estuvo preparado para evitar el daño colateral que se venía. Lindo para Real Stomp. Y tenemos Tech Chase, pero no. Heiko va a estar preparado para shieldear. Otra vez están ambos tratando de leerse mutuamente. Pero lo que consiguen es daño. Así que ya estamos a 15 dígitos para ambos jugadores. El Falcon Kick va a ser castigado por la parte débil del touch attack. No suficiente para matar. Pero ahí tenemos el cabezazo del perro de Red. Está feliz porque conecta la red de este Asmash. Exactamente. Ahora situación de wake up para Gecko. Se le escapa ahí un poquito ese der. Falcon Kick para salir de la presión. Como baja acá el LS. Pequeño Erdoch a la última pegadora. Y ahí posición perfecta para cubrir esas opciones de parte de Falcon. Y se lleva este stock a su favor. Terreno neutral para ambos de los jugadores. El Waf todavía no está a disposición. Pero es bastante temprano para pensar en eso. Gecko consigue un grab. Dock sin utilizar la moto para recuperar el neutral. Pero ahora está sin Ardochín. Nada, sin recursos. Fue volver a lander y continúa la agresión. Están apretando para adelante exactamente los dos. El Saiby que no va a ser castigado. Se reinicia en neutral nuevamente. La moto está todavía descansando ahí del lado derecho. ¿Y la vamos a utilizar? No. Se extiende la Hitbox pero no pasa nada. Ahí está. La agarró para el respecto. Esperó. Falcon ahí le echó bien puesto ese perro. Y ese guy... Estaba esquipeando el mío. Creo que estaba medio atrasado en el tiempo. Pero encuentra ahí el Raptor Bus. Aper. Pero ahora Aper de parte de Wario. Que está empujándolo a Gecko hasta las cuerdas. No tiene salto. Ahí va a ser el tirabuzón. No se agarra. Bueno, se mató. Un desafortunado se tiró con el tirabuzón. Pero no estaba preparado para agarrar el borde. Esto le va a dar el segundo game a Gecko en esta Winners Finals. Un game. Estamos a un game. Exacto. Y Gecko se pone en Grand Final. Si puede hacer algo Doku al respecto. ¿Va a pasar a Ike? ¿Se viene el Ike de Doku? ¿Opa? ¿Tenemos el counterpick a una super espada para contenear la agresión de Gecko? Hay que ver. ¿Entendés? Hay que ver. Muy bien de parte de mi comentarista Cádiz. Porque sí, vamos a tener acá ni más ni menos que a Ike. Este sí te puedo asegurar que Gecko se lo ha encontrado varias veces ya. Vamos a ver. Me miro Sota a buscar a mi casa. Hay que ver qué onda esto porque ha utilizado bastante a Ike Doku en el pasado como uno de los counterpicks. Después de que como cuando justamente tenía problemas con el Wario para aproachar el Ike. La espada enorme que tiene le ayuda un montón en los aprochos. Y por ahora parece ser que le está funcionando. Pero el punishing de Gecko es un montonazo. Es mucho para lidiar. Pero por ahora la espada le está beneficiando bastante bien. Manteniendo el ritmo en este face-to-face. Exacto. Ahí tenemos Comand, Agarra desde allá lejos. Uf, se la juega por ese forward smash. No encuentra la marca. Ninguno de estos Raptors no están encontrando la marca. No están empezando a dejar arrancar los combos a Gecko. Pero eso sí, eso sí, que ya pegaba. Pero, uh. Es un parís. No, no llega a parís. Podría haber costado mucho más caro. Esto es un kill. Sí, 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 sí. Ese Comand Grab que no conectó de Gecko. El upper de ahí pega un montonazo. Y ese ass smash no va a seguir a ser castigado. Guarda con esta posible rodilla. No hace el short hook. Se agarra al borde. Docu, pero contesta todavía con mucha necesidad de Gecko. Lindo par de al side B. Otra vez un Comand Grab. Y nuevamente buscó la red con el forward smash. Ese B guarda con el up B. Get up attack. A ver. Falcon King de nuevo lo va a buscar. Falcon King no la encuentra. Y, uh. Uy. Qué rinacidad. Ahí tenés el downer core. El rage y 162% desapareció. Esa stock de Gecko en el momento justo. Y ahora, y ahora. El like parece ser que está funcionando mejor que nunca. Porque encima tiene a rage. Un upper podría significar el final de la stock de Gecko. Y guarda finalmente el side B. Y tu upper se va a acabar. Tiene dos stocks. Docu, pero Gecko las podría hacer volar, ¿eh? Está sirviendo muy bien este counter pick por ahora. Exacto. Un air. Con versiones todavía. ¡Uh! El air. Ahí tenés. Trabajo limpio. Trabajo rápido para el like. De Docu, que en dos minutos líquido este game sirvió el counter pick. Dos a uno está este set. Hay que ver. ¿Va a continuar con el like o va a volver a confiar en el Wario? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Exactamente. Tiremos con el counter pick. ¿Quedará lo que nos pusimos acá? ¿Está la idea? Sí, sigue, sigue. Ike, sigue. Ike todavía. Buena idea. Es lo bueno de los best of fights de que tiene tiempo para adaptarse a esta situación. Pero fue un game muy rápido. Así que va a tener que hacer rápido las adaptaciones Heco acá. Y estamos en Kalos. Un stage que ofrece mucho espacio para que Falcon pueda correr completamente a su... Con mucha comodidad. Pero Docu por ahora está planteando una muralla de la que Heco todavía no pudo penetrar. Todavía. Esa es la palabra clave. Exacto. Y ahí está juntando cada vez más daño. Se le está complicando a Heco a darle, cortarle el aire. A este hay que le está cayendo siempre con Enler. No está encontrando la manera de contrarrestarlo. Correcto. Los aéreos... Uy, uy, uy. Los aproches aéreos de Heco con los que se sintió tan cómodo contra Wario no están siendo posibles con las opciones aéreas que tiene Ike. Así que... Pero guarda que ahí se acaba de despertar Heco. Pudo poner las cosas de igual a igual. Hay que ver quién saca primero esta stock. Exactamente. Baker. Ahora sí lo está buscando. En cuenta... Ah, no llega a hacer nada al respecto. Se muere temprano. Acá Doku y tiene la pequeña ventaja ahora, Hecofi. Tenemos Nearpad y Nearpad todavía. Vamos a ver qué hace. No hay irrupción. No, no hay irrupción de parte de Doku. Y lindo parry al Nearpad. Sí, sí, sí. 14, 14, 23. Ahí tiene la conversión. Ahí está la clave. Que tanto Bucasar no tenemos rodillas. Todo comenzó en el parry, ¿eh? Todo comenzó en ese parry. Y continúa la agresión de Heco. El backer que no lo conecta, conecta el Falcon Kick. Hubo una stock entera de ventaja para Heco que la sigue extendiendo más con este Comangra. ¡Uy, ahora con el lanzo! 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 Un stock más y tiene tres estores disponibles. La erupción no va a conectar todavía ni el backer. Ahora sí. Uh, uh, ese botón ahí. Él lo encuentra. Nertraint busca el fair. ¡Ojo! ¡No te suqué! ¡No, no suqué! ¡Casi se lo secuestra! Me asusté un montón ahí. Viene Doku Corel Forward. Para contestar ahora Heco sabe que completamente su win condition está apretando el acelerador porque sabe que está a una sola stock de pasar a la gran final de este torneo por el lado de Winners, que es importantísimo. Vamos a ver, Docu, cómo contesta el challengeo del escudo. Le va a costar un Command Grab otra vez. Tenemos Usabi. ¿Tenemos rodilla? ¿Va a buscar por rodilla? No. Voy por el Last Smash. Está jugando muy paciente. Gecko sabe cuándo apretar el gatillo y cuándo no. Definitivamente acá vuelve. Entra, toca el Command Grab. Ah, lo quiere buscar en el aire también. Gecko estaba medio greedy de esa situación. Todavía esto puede ser. No dispara de nuevo antes. Es Air Option. No conecta Forward Tail. ¡Ay! Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Terminó, 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 terminó. El set Gecko está en Grand Finals de este Last Chance Qualifier.